Bueno chicos, el vídeo que vais a ver a continuación, por desgracia, no capturó el audio del juego Así que os dejaré musiquilla de fondo, lo siento mucho, pero pues no sé qué coño le pasó a la capturadora, ¿vale? Así que no capturó el audio de fondo, pero os pongo un poquito de musiquilla De verdad es que, lo siento, sé que da rabia, pero es lo que hay Así que nada chicos, os dejo con el vídeo Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno pues nada, estamos aquí en el prefab, que por cierto, gustó un montón Muchos me habéis dicho que me queda aquí, que me queda aquí a vivir en este prefab Pues no sé qué deciros, la verdad es que el prefab está guapo Lo que pasa es que ahora ponerme a traer todo para aquí, no sé, me da un poquito de... Digamos... rabia, sería la palabra Sí, bueno, a ver, tampoco no sería una cosa muy loca, pero yo que sé La verdad, trasladar ahora todo para aquí me da un poquito por saco Las cosas como son, pero bueno, no pasa nada Todo se podrá mirar, ¿vale? Todo se puede mirar e intentar Hombre, la verdad es que el prefab está todo guapo Ahora mismo lo que quería es... voy a salir de aquí, de esta habitación Yo creo que al final con tanto ruido me detectarán Pero bueno, me gustaría echar un vistazo a todas las habitaciones A ver si alguna tiene una subida arriba, ¿vale? A lo que es la parte de arriba del techo Para mí sería bastante interesante Y también otra cosa que sería interesante es que en estos fregaderos tuviésemos la suerte O bien que en alguno pudiésemos sacar agua Que eso lo probaremos ahora El té no me lo puedo beber porque si no me va a dar fresquito y ya tengo bastante Me acabo de perder Espera un segundo Ya no sé ni lo que estaba diciendo Wow, cierra, cierra, cierra Cierra ahí Yo, ya no sé ni lo que estaba diciendo Estoy todavía dormido de currar ayer Vale No sé, si a ti te parece que le estoy dando a la parte de arriba Pues será que sí, ¿no? ¿Quién soy yo para decirte que no? Ah, sí, eso A ver si hay alguna parte que nos lleva arriba al techo Para echar un vistazo Y si no, pues yo directamente me haré... Me haré la manera de subir arriba Vale, de momento estoy revisándolo todo Aunque hay sitios que... voy a dejar las puertas abiertas Porque si no, no me entero de nada Ah, eso, coño A ver si había aquí Que de hecho vamos a mirar ya A ver si tuviésemos la suerte Uno, de que nos diese agua Ya tenemos aquí un bote para probar Que no lo creo, ¿vale? No creo que... No creo que nos dé agua Ninguno de los dos nos dan agua Y este de aquí... Tampoco O que nos tocara una llave inglesa Que no hemos... No hemos tenido esa suerte Así que nada Vamos a saquearla toda Vamos a... Ordenar el loot todo que tenga la casa En un único sitio Luego valoraremos un poco lo... Cómo estamos Y veremos a ver qué hacemos Porque bueno Oye, tampoco un viaje a casa Esto ya está Así que vamos a cerrarlo Y así ya sabemos que eso lo hemos saqueado Un viajecillo a casa Pues tampoco no es para tanto, ¿no? Por cierto, ¿tengo la luz encendida? Sí, vale Eh... El tema de la luz Madre mía Soy un desastre, ¿eh? Con el tema de la luz Lo siento, chicos De verdad que lo siento Macho Pero que yo quiero romper No hay manera No me deja Hay que romper la puerta Pues nada Hay que romper la puerta Pues hay que romper la puerta Eh... Me olvido siempre De apagar la luz, ¿vale? Lo siento muchísimo Oye, mira Aquí, por ejemplo Podríamos hacer una escalerita ¿Eh? Para subir para arriba No sé si tiene hueco A veces las casas Tienen hueco arriba Aunque luego no tengan Lugar para acceder Madre mía Como... Oye, este tío es La hostia Talando, ¿eh? Mirad La distancia que recorremos Bueno, por ahí nos pondremos Unas escaleras Eh... Wooden Ladder 3 de momento Bueno Arromperemos algo más por ahí Y podremos sacar Que cae nieve aquí dentro O sea, por aquí es roto ahí Ha caído nieve aquí dentro O cómo va el... El rollo Qué movida, ¿no? Bueno, pues nada Poco a poco iremos saqueando esto Luego echaremos un vistazo Al búnker que hay fuera Por supuesto Y... Que sí, chicos Que no... Me puedo plantear el tema De venirme a vivir aquí No tengo ningún tipo de problema Podemos mirarlo perfectamente Eso sí Tendríamos que ir buscar Las forjas y todo A... A casa, ¿eh? Que allí tenemos un montón De hierro Me da... Un poquito de rabia También por la... Por la... Por la mina Que la verdad, coño Allí teníamos... Ojo, ¿eh? Teníamos muchísimo material Las cosas como son Pero bueno Yo qué sé Es una opción Está... Estaría bien también Vamos a echar un vistazo primero A toda la casa ¡Oh! Una pistolita ¡Qué maravilla! Ya tenemos pistolitas A punta pala ¡Oh! ¡Oh! Sí, nena No sé quién me dijo Que con la... Que con el libro Que no desbloqueaba La... La... La minimoto Pues ahora lo veremos Ahora lo veremos A ver si se desbloquea O no se desbloquea Sí que se desbloquea No sé quién me dijo No, no Te lo tienes que desbloquear Por puntos No te queda más narices Que desbloqueártelo por puntos Eh... Con el libro No te vale de nada Pues sí Sí que vale No sé quién fue Pero sí que vale Esto nos da Toolsmithing Construction Tools Carpintering Miscellaneous Crafting Ni tan mal Bastante bien Por cierto Esta pistola Es mejor que la que tenemos Así que nos la cambiamos Y hay quien tiene problemas También para desens... Eh... Para... Eh... Desensamblar Desensamblar ¿Lo estoy diciendo bien? Eh... Para... Sí Para desensamblar el arma Vale No tengo ni idea De cómo se hace actualmente En cuanto lo sepa Os lo digo Supongo que será Como todo, eh Tendrás que tener Todas las skills El libro propiamente De... Del arma Que... Que quieres Ensamblar Y... Y luego pues Supongo que te dejarán En algún tipo de A lo mejor De warbench Vamos a cerrar aquí Que esto ya lo saqueamos Y esto también, ¿verdad? Esto está saqueado también Todo Ahí, ahí Ahí, ahí Tú pégatela ¿Estoy detectado o algo o qué? A ver No, estoy Un detecte Vale El baño también Lo hemos saqueado todo ¿Verdad? Sí No nos queda nada Me dijeron siempre Que mirase detrás De estas... De estas chismas Vale Que a veces había detrás Eh... Cosas Vale Yo Por si acaso Voy a haceros caso Que sabéis Si yo soy Una persona Muy obediente Pero no Ahí no había nada Pero echaremos un vistazo Aquí ya entramos Vale Aquí esto ya está Saqueado Aquí dejamos un gorro Que lo vamos a llevar también Y el cuero Que nos podría venir Maravilloso para la forja Aparte que de aquí Podemos sacar un montón de Un montón de De... Bueno De plastic parts Mechanical parts Bombillas Electronic parts Y demás Vale De aquí se puede sacar Un poquito de todo Y esta es la habitación principal Donde... Donde estábamos Vale Donde vamos a ir dejando Un poquito toda la mierda Para luego ir ordenándola Aquí si ya Pues me intentaré Ordenarlo todo Desde un principio Casi Y... Y nada Bueno de hecho Las cosas de pistola Y tal Las estoy metiendo ya Todas en el mismo sitio Allí en la caja de armas Esto lo dejamos por aquí Muy bien Esto por aquí Por aquí Esto tiene que ver con armas Incluso la ropa La vamos a dejar por aquí también Y luego ya le buscamos Un lugar seguro Y confortable A... A nuestra ropita Y el resto de cosas Vamos a echar un vistazo A ver que nos encontramos Por aquí Un cuadradito rojo Ahí Todo guapo ¡Ey! Libro de cost... Eh... Eh... ¿Quité costura? ¿O de qué es esto? Esto me lo pedía Una mesa No me acuerdo Que mesa era Pero una de las mesas Me lo... Me lo pedía Supongo que sería La... La de armor O sea La de armaduras Para hacerte armaduras Y demás Digo yo, eh O sea Es lo más lógico Supongo que será eso Lo que me pida Vale Y esto por aquí Esto por aquí Y esta daba afuera ¿Verdad? Estoy... No estoy detectado Mira Teníamos aquí un cofre Como siempre Que no vale para nada Voy a coger las... Las sillas Que por cierto Muchísima gente Me está preguntando ¿Qué ha pasado con Rápido 8? Eh... No os lo podría decir Chicos Ha tenido un problema Con un... Con un vídeo ¿Vale? Y ha decidido Cerrar el canal Es su canal Es su decisión Y hay que respetarla ¿Vale? Y... ¿Lo va a volver a abrir? Pues... No lo sé Yo espero sinceramente Que sí Que lo vuelva a abrir Eh... Pero no os lo podría... No os lo podría decir ¿Vale? Yo no soy quien a decirlo Yo llevo unos cuantos días Sin tener contacto con él Así que tampoco Eh... Sé lo que está pasando Por su cabeza Ni mucho menos Entonces... Pues nada Cuando tenga contacto Eh... Y si él quiere Os diré Eh... ¿Qué pasa? ¿Vale? Si va a volver Si no va a volver Todo esto respetando Pues sus decisiones Que para eso es su canal Su vida Y hace con él Un pandero Y lo que quiera Que están en su derecho Completamente Ey Me han dado ahí unas Oh Las Quick Z Esas Ostras Pues eso Justo Nos falta una Nos faltan una De estas Que por cierto Nos las vamos a poner Porque no sé quién me dijo Que eran la caña Y además lo que tenía yo No vale para mucho Eh... Cinco estimulantes Me han tocado también Eh... Ojo No sé lo que es Pero eso tiene pinta de dar Un chute de algo De algo guapo Adrenaline Rush O sea Si el Red Bull Nos pone a correr Igual que si nos metieran Un petardo Por lo que viene siendo El ojete Esto Esto Gente Pues más o menos Como si te metieran Un obús Por el culete Saldremos volando Directamente Medicina 7 de 100 Ciencia 13 de 100 Vale Ok Pues aquí sí que ya no tenemos Nada más Sé que estoy dando vueltas Como un loco Pero claro Al estar hablando con vosotros Vosotros claro Cuando estéis jugando A lo mejor estéis jugando Pues solos y tal Y no lo apreciáis tanto Pero cuando estamos La gente que grabamos En Youtube Los Youtubers Cuando estamos grabando Pues estamos atendiendo Un montón de cosas Vale Entonces a veces Se nos va la pinza Pero eso es de lo más normal Bueno ya de por mí A mí en mi vida Se me va la pinza Ya de por mí Así soy yo Tampoco Me voy a echar aquí flores Cuando Cuando soy un Un despistado total Pero bueno Que sepáis Que Que eso pasa Vale Que no rayéis Si a veces Hacemos cosas raras O estamos dando vueltas Y mirando el mismo sitio Veinte o treinta veces Eso es porque Estamos pensando Lo que vamos a decir O Lo que está pasando Y Y a veces pues Pasa esto Oye La casa de las De las ollas No de las Vale La casa de las ollas Le llamaban a A esta casa ¿Eh? ¿Cuántos Cooking Pot? Aparte los que tengo ya guardados Arriba Cinco aquí abajo Oye Cuidado El gabinet de la esquina ¿Qué pasa? Tiene frío el colega Tiene frío Tengo una gabardina arriba O sea tampoco no me No me da más miedo Oye Aquí Esto si estaría genial Para poner aquí una Un fueguecillo ¿Eh? Poner aquí las Las forjas Lo que pasa es que Claro Con este sistema de forjas Sería un coñazo O sea Yo quería enseñaros Un nuevo sistema de forjas Así que Os lo enseñaré igualmente Pero aquí pondré Yo que sé Los campfires Por ejemplo Los colocaré ahí ¿Vale? Todo guapos Todo guapos Amazing Vale ¿Qué nos queda por aquí por mirar? Yo creo que por aquí abajo No nos queda nada ¿Teníais curiosidad Por saber Que tenía el prefab? Pues el prefab Tiene por lo que es la casa Lo que ya visteis ¿Vale? Más Más no tiene que enseñar Voy a dejar un segundo arriba Las cosas Si encuentro las escaleras Que creo que estaban por aquí Exactamente Eso es Vamos a ponernos La chaqueta esta Esta nos daba Sí Nos daba 17 grados Oye Ninguna broma Venga Y vamos a dejar Las cositas estas Por aquí Esto Venga Me los pongo también Claro que sí Dejamos esto por aquí Esto nos lo leemos ¿No? Y ya No nos lo podemos leer Que ya nos lo tenemos leído 25.000 millones de veces Cooking pots Por aquí no tenía ninguno No Pues mira Hacía 5 en la casa Tampoco era para tanto Asustaba más De lo que De lo que era Bueno pues nada Dejamos esto por aquí Esto por aquí Y vamos a echar Un vistazo Afuera Vale Recogeré el huerto No creo que este ¿Cómo se dice? No creo que este abonado ¿No? O sea Con fertilizante ¿No? Sería Sería la hostia ¿No? Realmente Que tuviese fertilizante Echado O sea Sería ya tener el huerto listo ¿No? Llegar y Llegar y llenar O sea Aquí se dice Chegar en cher O sea Llegar y llenar Estaría todo guapo Pero no creo De hecho Creo que Ni arada Está la tierra Yo voy a echar un vistazo También alrededor de la casa Por si veo algo Que se me Y esto Aquí tan Tan raro A aire acondicionado La casa parece Más grande De lo que es Realmente O sea Después por dentro Bien veis Que tampoco No No tiene Mucha Mucha historia Bueno Vamos a ir pillando ¿En serio? Perdón Por ese gallito Que me acaba de salir Aquí también Se rompe La La hierba O sea Se pudre O algo O eso es un tipo De planta Que coño Yo Bueno No sé Parece como Como si se pudriese ¿No? Quieto Quieto Bueno La verdad La verdad La verdad es que Estamos en muy mal sitio Las cosas como son Mirad donde estamos Hombre a ver Tan mal Tan mal Tan mal Estamos en la nieve Y tenemos aquí el desierto O sea tan mal Tan mal No estamos Lo que pasa es que Coño Nuestra casa queda A tomar por culo Queda a tomar por saco Pero bueno A ver Una vez que tengamos Ahora que ya tenemos Para hacernos la moto Pues tampoco No lo tendríamos Tan Sumamente complicado ¿No? Para echarnos unos viajes Si localizamos un camino Por el que podamos Llegar cómodos Supongo que no sería Ninguna locura Así que bueno Si queréis Que me quede aquí Dejadme por los comentarios Vale Yo de todas maneras Una vez que termine De saquear esto Me piraré para Me piraré para casa Yo no sé si es que Me están Viendo O O qué Pero No sé Están así como Acechando ¿No? ¿O me lo parece a mí? A mí me parece tal cual Como si me estuviesen acechando Las cosas como son Bueno Pues acabo de hacer de día He mirado todo el huerto Hay unas plantas En el huerto Que No las puedo coger No sé si es porque Necesito Algún tipo de Utensilio Para Para cogerlas Si es que directamente No se puede Y tengo por aquí A mi colega A mi colega Baki Que se está dando De hostias Fuera con los Con los zombies Que no sé Qué le pasa Creo que tienen Unas diferencias Y no las dan Aclarado Míralo Lo ha dejado Lisiado O qué coño Estas plantas de aquí Que os decía Estas plantas de aquí No sé qué coño Vale No las puedo coger No las puedo coger Y si les doy Con el pico Con algo Se rompen Y no me dan nada Vale No sé si necesito El El with cleaver Que por cierto Me lo dejé No me di más cuenta Con él podría Madre mía Limpiar esto En cero coma Y parece como Que van a salir Patatas O algo de aquí No Pero No sé No me las deja coger Al igual que esas Que parecen algodón Así a simple vista Pero no No lo son Vale Y no me las deja coger Bueno El huerto tenía Tenía menos de lo De lo que parecía Tenía 50 crisantemos 30 golden root 6 snowberry Que estaban por ahí tiradas 20 blueberries 16 de aloe Y 16 de yuca Vale Tampoco Quiero deciros No tenía patatas No tenía Eh Tenía cosas Vale Pero no tanto Tanto como A lo mejor Podría Parecer O al menos a mí me pareció Cuando lo vi Digo Madre mía Lo que aquí hay Tampoco ha sido para tanto Bueno Forja no me di cuenta Que teníamos aquí Pero claro El problema que tengo Es que no tengo Llave inglesa Vale Ese es uno de mis Graves problemas No me acordé De traer la llave inglesa Para aquí Y ahora pues estoy sin Estoy sin llave inglesa Vamos a ver Libro de la pistola Silver nugget Que por cierto Me han dicho Que en el desierto Cavando arena Nos salen Un montón de tesoritos De estos Y luego con el vendedor Nos dan un montón De cositas Mira Un café Que nos viene genial Porque ahora ya estoy detectado Si no me equivoco Si Estoy sensed Good guru Eh Guantes de Frío No sé si son De frío O para el frío Espero que sean Para el frío Vale Vamos a cerrar aquí Vale Están ahí A ver Por donde podemos subir Vamos a poner aquí Un bloque Venga Madre mía Uh Que se me va A ver Y vamos Hostias Que ya están todos ahí Que pasa gente Vienen a hacerme una visita Los colegas Uy que montón No Hostia que montón De ellos tú Venga va Con calma Pero Con cuidado Eh Madre mía No he dado Una en la cabeza Pero ni una eh Ni lo que se dice una Madre mía Que manco Venga Esa si te la has llevado Venga Y seguimos aquí Dándole leches aquí A los Señores y señoras Zombies Ay Que te ha pasado Venga Tu te mueres A esta señora Le doy Con la maza No No le doy Porque se ha bajado A ver si le puedo dar A este Nada Nada A ver Eso si Vale Que no me tireis la casa Cacho cabrones Espera Me voy a meter aquí A ver si hay suerte Y no me viene ningún perro Venga hombre Estás de coña tío Estás de puta coña Está de coña conmigo La hostia es del quinto coño ¿Sabes? Vale Un crawler Cuidado No No es solo eso Sino que me ha infectado O sea Vaya tela O sea Me ha dado desde el quinto gorro Y me ha infectado Me vendría Bueno tío Esto ya Pero por favor En fin En fin Dejémoslo en tablas Tío es que Eso me jode bastante El tema de esas animaciones A ver si lo corrigen Un poquito En el En el alfa 16 Porque Coño Vaya tela Tío Que te den la hostia Desde Vamos Desde Caracas Uy Estoy fallando todo hoy Pero que me pasa Que te den el bofetón Desde Caracas Me fastidia Me fastidia Quieta Y tú que Ay dios mío Que le tengo que tirar Por el medio de las piernas De la otra A ver Vamos a darle a esta Señora Muérase Que tengo más cosas que hacer Venga Muchas gracias Que coño me dio ahí Lo primero Una Healing Vale Hemos tirado a la basura Dos botiquines Porque le ha apetecido Aquí al señor juego Que se le va a hacer Que se le va a hacer Como se suele decir Lo importante es participar Unas veces se gana Y otras se pierde Vale Y aquí estamos Para jugar Así que nada Vamos a seguir matando Por aquí Zombies Ya no me voy a acercar a ellos Ya paso Cuando es un grupo así Te arriesgas a que uno de ellos Te meta un stun Random O sea no tienes Porque tampoco Fallar tú O sea ellos te van a meter El stun igual O sea que Tela Y te arriesgas mucho A que te metan un stun Y luego entre Entre dos zombies Te machacan O sea Te machacan a palos En cero coma A ver Acabo de ver una sombra Por ahí Pero por qué te caes Hijo de mi vida Bueno he fallado esa A este si le voy a dar Con el mazo A ver Ahí estamos Y a este Pues también le daba yo Con el Venga Que te calles Que te calles Es que mira Desde ahí Desde ahí Le estaba dando al bloque Lo habéis escuchado ¿Verdad? O sea vaya tela Vaya tela marinera Bueno gente Sinceramente O sea A ver Mirad el tamaño De esta casa ¿Vale? Mirad Donde está Donde estamos Y el tamaño Que tiene Sinceramente No me parece Rentable Ponerme a defender Este prefab Hay Más casas Que son Tan guapas O más Que esta Muchos prefabs Que son igual De guapos Que este ¿Vale? En el mod El mod lo que tiene Es precisamente eso Aparte del contenido Que tiene Que bueno Ese contenido Más o menos Lo tienen un montón De mods Casi lo más importante Que tiene Son los prefabs ¿Vale? Tiene prefabs Muy guapos Así que yo creo Que bueno En mi opinión En mi opinión Yo me iría A otro Buscaría otro prefab ¿Vale? No este ¿Vale? Que a lo mejor Queráis que me cambie De casa Pero yo creo Que esta No sería La más adecuada Pero bueno No obstante Eso es Decisión Completamente vuestra ¿Vale? Yo os lo dejo En vuestras manos Y ya vosotros Me decís Si queréis Que me quede O queréis Que busque Otro prefab ¿Vale? ¡Ey! ¿Qué coño? Había aquí Un secretito Y no lo vi Coño Si es que no puedo Espera Déjame comer esto Echad un vistazo A ver Mira Más fertilizante Esto lo scrapeamos El iron Lo vamos a dejar aquí Porque nos vamos A llevar esto Y bueno Más o menos He hecho una criba ¿Vale? De lo que había Para llevarme Para llevarme Para casa No sé si puedo Llegar a esta Sí Vale Más esto Y esto no lo puedo Hacer scrap Así que no sé Si detrás de este pilar Va a haber más cosas Supongo que no Supongo que no Había aquí un agujerito Bueno Bueno Nada gente Eh Vamos a dirigirnos Para casa Allí tenemos un camino No obstante Este camino nos lleva A la carretera Pues Podemos seguir el camino Ese Caminito de Jerez Ahí está Podemos seguir este camino Creo que tengo Hops encima Sí Así que voy a ir Cogiendo más Lo que no llevo Es huevos encima Entonces los huevos Se van a quedar ahí No me hace gracia Porque los huevos A mí me vienen bien Ya sabéis que mi dieta Es a base de huevos Con tocino Así que me vendrían Bastante bien Y el hops Lo voy a coger Para el tema del vino Voy cogiendo todo Por el tema del vino Tenemos allí un Un leñador Eh Pink killers Pues mira Me los tomo Vale Me tomo eso Y me tomo Que tenía yo por aquí ¿Dónde está? Eh Pues no sé Donde lo he dejado En algún lado En algún lado He dejado yo En algún lado He dejado yo Un zumo De estos Que te dan Estamina Y tal Ay Me tendría que beber El té Vale ¿Qué coño es esto? Vaya textura más rara Me tendría que beber El té Para dejar un agujero Los huevos Se van a quedar Tío No quería No quería Vamos a ver Vamos a mirar Qué podemos hacer aquí Bueno A ver La camiseta Pero yo qué sé Es 500 y pico Nos quita 3 grados Donde estamos La verdad es que Los 3 grados Nos viene de lujo Creo que voy a tirar Los fre... Bueno, no De hecho no los voy a tirar Porque es una tontería Los voy a colocar aquí Vale Porque esto Como lo podemos recoger Es una tontería Que los tire No, yo los dejo ahí Y ya Si algún día Se pueden recoger Pues se recoge Y listo Si no tampoco Pues mira Un poquito de... De madera Tampoco no tiene más historia Lo que quería echar un vistazo Es a todo lo que tengo por aquí Es que esto no me lo quería tomar Porque estoy pelándome de frío Básicamente Pero quería dejar un agujero Para... Y seguro que vosotros Estáis diciendo ahora Madre mía Madre mía Tira eso Tira no sé qué Que lo... Que llevo encima No quiero tirar nada Único las snowberries Pero bueno Tampoco me apetece Mucho tirarlas De todas maneras Ha empezado a llover Así que ya Vamos a empezar A parar de ver Nada Para podernos a saquear Nidos Hops y demás Bueno Eso lo voy a dejar No sé por qué Sigo saqueando Soy así yo De... De tonto Y sigo aquí saqueando Para después no enterarme De que... De que lo tengo Sin saquear El hops Si me lo llevo Y no... Eh... Quedarme sin el loot O sea es una tontería Pero bueno Así subimos un poquito El scavenging Haciendo esto Que nos viene muy bien A ver este par de tocones Que tenemos por aquí A ver si tienen algo Aunque como siempre No voy a tener sitio Para meterlo Así que... Hombre ahí tenemos el desierto Pues nos podríamos acercar Al desierto Y ya podemos tomarnos el té Que estaría bastante bien Porque así nos vamos Manteniendo Fresquitos ¿Qué coño hay aquí? Ah un puente De esos Vale Mmm... Vale Paso de acercarme ahí Vamos a la carretera Hops Ya no veo más por aquí Señor leñador Señor leñador ¿Sería usted tan amable De dejarme en paz? Bueno Me va a dejar Porque me voy a ir O sea le van a dar Por el ojete Muy largamente Mira A su salud Señor leñador Me piro A su salud Por cierto ¿Dónde coño Tengo que ir para allá? Por aquí La nieve Odio la nieve O sea Odio cuando está nevando Es que no se ve una mierda Lo tapa absolutamente todo Hostia Hostia Que cagada padre Que cagadísima Madre mía Y ahora allí perros Que cagada tío Estamos en el quinto Coño No tenemos absolutamente Ningún agujero Pero o sea Ningún agujero Ningún slot en el inventario Agujero Madre mía Como estamos Y lo peor Y lo peor de todo Que acaba de caer Un airdrop Y eso Joder macho Si para de hacer el 360 Aquí el señor perro Muchas gracias Por cierto La radiación aquí No A ver Muchas veces me habéis visto Encima de ella Vale La radiación aquí No te afecta Vale Tú te metes ahí Un par de segundos Y no quedas radiado Te da Te quita vida Vale Pero no queda radiado No es como en el starvation De todas maneras Me acabo de acojonar Normalmente Te suele durar Uy Te suele durar un poquito menos A ver señor perro Estese quieto Que pase el que me pille por sorpresa Que en serio tío Madre mía Los perros Mira que le den por culo Señor perrete Estoy continuando la carretera Aunque no vamos hacia nuestra casa Que yo pensé que esto Se iba a unir Con esta carretera Y que nos iba a llevar A nuestra casa Pero Creo que no Creo que no se va a unir Y estaba siguiendo la carretera Yo que sé Por si me encontraba Algún prefap O alguna historia así bonita Vaya curva Que han metido aquí Por no pagarle al señor Por no comprarle esta finca Al señor de esta finca Vale Vaya pedazo de curva Que han metido aquí Ay dios mío Ay dios mío Dios mío Bueno Nada gente Vamos a dirigirnos para casa Si encontramos algún prefap O alguna historia interesante Pues Os aviso Vale Coño otro perro Ahí me cago en la puta que parió Y voy infectado O sea necesito además Antibióticos Joder Las flechas en este mod Chaval Es que estoy acostumbrado A la caída De De la partida ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Uff 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 Pero que pasada Chaval Hombre vosotros lo veríais Como yo Le metí tres ballestazos Y el perro sudó De mi De mi frente O sea Es que no me ha matado A diez de vida Madre mía de mi vida Ya voy hasta sin botiquines Que Uff Que locurón Tengo que hacer otro O sea este Me quedo aquí Y le doy desde aquí Y a tomar por saco ¿Qué hay? ¿Otro por aquí detrás? Sí Hay uno por ahí Ahí está Ese está en mi camino Mira ahora no está Aprovecho Esto lo llevo cargado Por si acaso Me ha detectado el perro Ahora mismo Bueno es que ya Yo también Me llega a los cojones Por donde me estoy metiendo Petado de loot Que ya no es decir Ya no es decir Otra cosa Es que voy petadísimo De loot Y me estoy metiendo Por aquí En camisas De once varas Y en cada veren Genal Que Dios mío De mi vida Pero bueno Que aburrida sería La serie Si voy siempre A lo seguro ¿No? Y miro siempre De proteger La base Quedarme ahí Y esperar a que vengan Y matarlos Desde arriba Hay que arriesgarse Hombre Hay que echarle Eso es el chimichurri De la vida El arriesgarse Es el chimichurri De la vida Bueno Esta carretera Se va a unir Con esta ¿Vale? Y esta nos va a llevar A casa Pero No me gustaría Dar tanta vuelta Voy a mirar A donde da este camino Madre mía Donde nos ha tirado El puto airdrop Tío Nos han dejado El airdrop A tomar por saco Vale Tenemos por ahí Un prefab También Diferente Al de Vanilla Vamos a echar un vistazo A ver que es Joder Que velocidad Tiene el tío este ¿No? A ver Supongo que habrá Un campfire O algo en el prefab Lo cual nos podría venir bien Para quitarnos el zombibite Eh Ostias Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Eh Bueno Puedo marcar El prefab Y mirar para casa Que casi Casi Va a ser lo que voy a hacer Vamos a hacer aquí Una marca Eh Le pongo prefab Así Entre Ahí estamos Y nos piramos a casa Necesito Quitarme la Quitarme la infección Y dejar de arriesgarme Ahora mismo Un ratillo Porque si no Al final nos vamos a morir Y vamos a perder El huerto completo Del otro prefab Y no creo que tampoco A vosotros Os haga gracia eso Bueno Seguro que si Seguro que si Que sois muy cabroncetes Que si Que si Que lo se yo Que sois muy cabroncetes Que os gusta verme sufrir Yo lo se Vosotros lo sabéis también Bueno Me acabo de dar cuenta De una cosa Y la voy a probar Vamos a probar Los estimulantes Nos quita 5 de hidratación Pero a ver que hace Venga Ahora Madre mía Bueno A lo mejor no lo notáis Porque voy cuesta arriba Pero Parece un buffo Intermitente Parece un buffo Intermitente Hace cosas raras Mira, 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 mira Ahora si Mira, 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 mira Mira, mira Voy va Ah no, no No es que sea un buffo Intermitente Es que No te da Estamina Simplemente Lo que te da Es que Corres Como Un loco Simplemente O sea Básicamente lo que haces Es correr como un loco Lo que pasa es que Necesitas tener Estamina Para hacerlo Vamos cargando Estamina Y ahora si Si le damos Corre esto Como Un loco Y gasta muy poquita Estamina Madre mía Me voy a romper hasta la pata Pero Pero necesitamos Conservar un poquito De estamina Para Para poder correr Lo que no sé Es que Cuanto dura el buffo Porque esto nos podría ayudar A meternos unas buenas Pateadas Por ahí Ahora si que si Pillé carretera Y me he enchufado agua Para subirme la estamina Mirad esto Es que vamos Más rápidos Que con la moto Y es que Esto está Chetadísimo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Esto está más Que chetao Retiembla el juego Venga Dale caña Lo único malo Es la estamina Tío Tenemos que empezar A gastar skills Ahí Tenemos que empezar A gastar skills En tiranosaurio sexual Estamina Y movidas de estas Vale El pitapalea Tampoco nos vendría mal Porque estamos utilizando Una maza De armamele Aunque yo realmente Quiero mi Quiero mi machete Esto ya lo miramos No sé Aunque yo realmente Como ya dije Muchas veces Quiero mi machete Nuestra casa está Todo por ahí abajo ¿No? No, no Nuestra casa está Tomada por culo De momento O sea Tampoco Tampoco nos vamos A hacer ilusiones Pues nada Nos vamos para allá Poquito a poco Bueno pues ya estamos aquí No me digáis que no se ve guapo No me digáis que no se ve guapo Eso Y eso que no tengo Nada hecho De lo que tenía Ganas de hacer O sea Es que realmente Voy a terminar Antes de irme Para ningún otro lado Voy a terminar esto Porque es que para aquí Tengo unas ideas O sea Es que vais a flipar O sea Yo creo que os va a gustar Mucho Vale Yo creo que os va a gustar Mucho las ideas Que tengo para Para esta Para esta casa Yo creo que os va a gustar Bastante Y incluso a mi Tengo muchas ganas de hacerlo Mira Acaba de empezar a llover Pues nada Hemos llegado a casa Que era lo importante Vámonos para arriba Vamos a Pillar antibióticos Ya tenemos aquí Nuestro nidito de amor Vamos a cogerlo Para que se regenere otro Y pondremos más trampas de esas Lo que pasa es que Yo creo que quitaré esa de ahí Y haré un sitio arriba Las colocaré arriba Ya que son nidos Supongo que Que no pasará nada ¿No? Se respawnearán Igual Digo yo No sé Digo yo Pero las pondré arriba Y Empezaré a expandir esto ya Porque quiero hacerme Mi huertecillo Y tal Así que empezaré a expandir ya La base Y ir empezando a hacer Un poquito Lo que va a ser esto Definitivo Y necesito ya hacer Lo que es la casa Lo que es la casa en sí Que va a ser esto Pero necesito reforzarlo Y poner Paredes Y todo lo que Lo que quiero hacer ¿Vale? Así que nada chicos Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Que yo creo que se me ha quedado Incluso hasta largo ¿Vale? Y además Nada más que corte este vídeo Voy a empezar a grabar otro Y... Y nada Lo que digo siempre Espero que os haya gustado Vamos a tomarnos unos antibióticos Que no queremos dejar esto así O sí Venga Nos quedamos infectados Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais ahí al botoncito de like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!